Dos especialistas en historia son los autores de dos teselas que recogen una visita realizada por encargo de la Orden de San Juan en 1655. Los textos interpretados y publicados son el único recuerdo de otras visitas que la propia Orden realizó a la ciudad, pero que se han perdido. De este modo se hace una relación del estado de cosas en Alcazar de San Juan, en una época en la que España atravesaba una seria crisis económica, militar y demográfica que al mismo tiempo fue una etapa de esplendor en las artes y las letras. Los visitadores de la Orden vinieron a Alcazar, recorrieron todo el pueblo y sus alrededores y dejaron reflejando los documentos una descripción de todos los edificios y espacios relacionados con la Orden y gracias a eso podemos conocer cómo era Alcazar de San Juan, no todos relacionados con la Orden de San Juan en ese momento, cómo era la Casa de Palacio, la Casa de Cosa de Cosa de Torreón, cómo eran los hospitales, el Corral de Comedia, las iglesias, las hermitas... A pesar de los largos meses de crisis sanitaria, la actividad cultural en la ciudad no se ha detenido, pero sí se interrumpió la habitual publicación de las teselas, los cuadernos mínimos que edita el Patronato Municipal de Cultura, que empezó siendo un canal de publicación para la creación literaria y el ensayo y que se ha convertido en una colección de estudios sobre la historia económica, política y social de la comarca. Pues después de una pequeña pausa de publicaciones de teselas debida a las circunstancias, volvemos pues con satisfacción porque el estudio en estas dos teselas de Carlos y de Conchi vienen a configurar con rigor el origen de esta colección que es tesela-tesela conformar ese mosaico diacrónicamente, es decir, desde el pasado hasta nuestros días de lo que es Alcazar de San Juan. Una tesela se titula Espacios civiles de Alcazar de San Juan en 1655 y la otra se centra en los espacios religiosos. No son estas las primeras publicaciones de las que son autores estos historiadores en referencia a la ciudad porque ya publicaron sus investigaciones sobre la huelga de la siega durante la revolución de 1934, sobre el Corral de Comedias y sobre el Pósito de Quintanar. La encontramos, la información sobre el Corral de Comedias lo encontramos cuando íbamos a buscar información sobre los hospitales. Imagínate, tú buscas información sobre los hospitales y de pronto te aparece que ha aparecido un Corral de Comedias aquí en Alcazar. Pues a yo a esa le tengo especial cariño. Pues aquí estamos como en nuestra casa, tenemos muchos amigos y pues aquí nos tratan tan bien que no podemos evitar tener que repetir y volver otra vez a hacer otra tesela de cualquier tema que encontremos porque tenemos que tener el gusto de volver a estar con vosotros. Por su parte, el concejal de Cultura señaló el rigor investigador de los trabajos de estos dos autores que también forman parte del Centro de Estudios de la Orden de San Juan, constituido hace pocas semanas en el Castillo de Consuegra y del que Alcazar de San Juan, en la Edad Media, Alcazar de Consuegra también forma parte.